para ver el efecto que va a tener esto y el impacto que va a tener aquí los responsables que están en la cuenta regresiva este diciembre. Tiene un apellido, se llama Satélite. 22 días falta para el lanzamiento oficial, una fecha histórica para los bolivianos definitivamente. Y está con nosotros el director de la Agencia Boliviana Espacial, Iván Zambrana. Un placer tenerlo, director, en Levántate Bolivia. Buenos días, Priscila. Un gusto para mí estar aquí compartiendo en esta ocasión tan buenas noticias. ¿Emocionado? ¿Emocionado como todos? Sí, naturalmente, quizá nosotros más que nadie comprendemos a calidad lo que significa, ¿no? Para nosotros es un triunfo histórico del país, un golazo a la historia. Es la primera vez que Bolivia llega al espacio exterior. Eso demuestra muchas cosas, demuestra que somos capaces de cosas de las que no nos creíamos capaces, que quizá el cielo es el límite, que estamos para grandes cosas en el país. Bueno, y recientemente el ministro de la Presidencia confirmaba la presencia del presidente en este lanzamiento histórico. Sí. Algo que no estaba confirmado todavía. Sí, sí. Es tan grande la trascendencia histórica del hecho que el presidente había asistido a China, a Xi Chang, a ver el lanzamiento del Tupac Cartagena. ¿Quiénes más viajan? Hay una comitiva de ministros, no muy numerosas, alrededor de cuatro ministros. Me parece que es el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Planificación, el ministro de Defensa, el ministro de Obras Públicas, quizá algún otro ministro que no recuerdo ahora. ¿Usted viaja, director? Sí, un poco antes. Voy a viajar. Ahora, coméntenos, aquí ya la Agencia Boliviana Espacial está lista, preparada, la gente que viajó a China para especializarse, para prepararse, ya está lista también. Sí, bueno, mire, están todavía en la última fase de su formación. Hay tres especialidades, una ya terminó, la del medio está en la última fase de su formación, termina el 15 de diciembre, y hay otra que ha estudiado las aplicaciones del satélite y va a terminar un poco después, porque las aplicaciones del satélite se van a aplicar cuando el satélite esté funcionando, en marzo, abril. Ahora, para que entendamos nosotros, porque definitivamente los bolivianos no tenemos un conocimiento de lo que es esto, porque históricamente vamos a vivir esta experiencia y vamos a tener un satélite en el cielo. ¿Qué va a hacer esta agencia? ¿Va a manejar el satélite desde acá? ¿Cómo funciona? ¿China lo lanza y ya vemos qué pasa en el espacio? A ver, cuéntenos un poquito. Mire, el satélite sale de este mundo, sube a los cielos y el cohete lo deja en una órbita de transferencia, una órbita muy elíptica y muy inclinada en relación al plano del ecuador. Y desde ahí el satélite, por sus propios medios, va corrigiendo esa órbita hasta ubicarse en la órbita circular en el plano ecuatorial a 87.2 grados de longitud oeste. Ese proceso va a llevar una y dos semanas. Ese todavía se controla desde China porque el satélite no es visible todo el tiempo desde nuestro territorio. Y hay una red de estaciones que lo están rastreando. Pero una vez que está ahí, al cabo de unas dos semanas después del lanzamiento, todo el control pasa a las estaciones en Bolivia. Y ahí están nuestros muchachos, nuestros profesionales, totalmente listos para operar el satélite con seguridad, con calidad, con independencia. La misión de la agencia es administrar este satélite, es una nave espacial, hay que navegarla, hay que controlarla y además hay que administrar la carga útil que lleva, que son equipos de radiocomunicaciones. Entonces hay que activarlos, desactivarlos, graduar la potencia, sintonizarlos, etc. ¿Cuántas personas han sido capacitadas, cuántas están listas para ingresar al trabajo? En total se capacitaron 78 personas, 34 ya han concluido su periodo de capacitación. El resto todavía está haciendo la parte práctica en Amachuma, en el Alto. Ahora, estas personas que son técnicas, si le preguntaba esto a Extracámaras, ¿tendrán salarios iguales a los de YPFB menores por su especialidad? La intención es darles el mejor tratamiento salarial posible, han de ser salarios todavía dentro de la escala del sector público, pero en los niveles más altos. ¿Estamos hablando de más de 10 mil bolivianos? Digamos alrededor de esa cifra. ¿Todos empiezan a trabajar desde marzo? No, mire, hay una gradualidad, se van a incorporar primero un grupo reducido y vamos a llegar hasta la mitad de más o menos al 50% de los becarios cuando el satélite esté a punto de ser lanzado. Y el resto se va a ir incorporando, tanto en la agencia espacial como en otras reparticiones del estado, en el primer semestre del próximo año. Ahora, mucha gente dice, bueno, cuando esté el satélite funcionando, ya el internet en Bolivia tiene que ser de lo mejor, en las ciudades, en todos lados. ¿Cuáles son los beneficios del satélite ya en órbita? Bueno, el satélite no tiene una utilidad intensa en las ciudades. El satélite es una herramienta para llegar a las áreas rurales. Allí sí se va a notar una mejoría significativa. ¿En las ciudades no tanto? En las ciudades no tanto. En las ciudades se usan otros medios más eficientes para el tamaño del mercado de unas ciudades. Es como para llevar a un grupo grande de personas usted usa un bus, para llevar a un grupo más pequeño de personas usted usa un 4x4. El satélite es un 4x4, está pensado para comunidades pequeñas, aisladas, lejanas, remotas. ¿Qué va a llegar a esas comunidades? Va a llegar todo lo que tenemos aquí. Yo decía, si hacemos memoria, quizá usted no pueda hacer el ejercicio porque es muy jovencita, pero la gente un poco mayor que se imagine cómo era la vida hace 20 años sin celulares, sin internet, pues tenemos un tercio de los bolivianos en esas condiciones. Y para ellos sí va a ser un cambio significativo porque van a empezar a tener acceso a estos medios, a estas tecnologías de comunicación. Internet, televisión. Televisión, sí. ¿Qué más van a tener? Telefonía. Telefonía. Sí. Ahora, una cosa es tener la opción y otra cosa es tener el aparato. Entonces, ¿se va también a dotar a las comunidades de computadoras, qué sé yo, puntos de internet? Sí, mire, este año ya hay un proyecto en marcha, contrato firmado para poner mil, mil telecentros en escuelitas rurales. En las más alejadas se va a empezar de las más alejadas y se va a ir hacia las más cercanas. La intención es que en unos años, porque el siguiente año son otros 1,500 telecentros, en unos años todas nuestras escuelas van a tener un telecentro que además de tener ahí computadoras para que los chicos puedan acceder al internet, va a tener una zona wifi para que la gente que tenga un terminal wifi pueda también conectarse a internet. Muy interesante. ¿Eso empieza ya el próximo año? Sí. En sincronismo con la entrada en servicio del satélite, una gran parte de estas mil que se están comprando este año van a entrar en servicio. Ahora, leí un artículo de Oxígeno que me pareció muy interesante porque hablaba del satélite Tupac Atari y hablaba sobre el beneficio que va a tener para el país, no solo para el país, porque esto podemos también alquilar en servicios a otros países y que vamos a generar lo que hemos pagado o lo que estamos pagando y ganar también. Sí, bueno, tenemos un plan de negocio como en todo proyecto y este plan de negocio, bajo la hipótesis de una ocupación total del satélite a partir del tercer año, nos dice que vamos a ganar un 13% sobre la inversión cada año, lo que significa una utilidad moderada, digamos, no es una utilidad para que nos hagamos ricos, pero además de todos los beneficios que nos va a traer el satélite de integrar a ese tercio de bolivianos que están viviendo en el pasado, traerlos al presente, a vivir con nosotros, además de eso vamos a tener una pequeña utilidad financiera. ¿El lanzamiento va a ser transmitido por Canal 7? ¿Se está coordinando todo eso? Sí, sí, todo está muy avanzado, vamos a poder ver en vivo el lanzamiento de nuestro primer satélite. ¿Tenemos el horario? Sí, el 20 de diciembre a las 13.02 de la tarde. ¿Hora de Bolivia? Hora de Bolivia. Veremos cómo el Tupac sube a los cielos. 13.02, el 20 de diciembre ya tiene hora, tiene fecha el lanzamiento del satélite. Señor director, de verdad ha sido un placer y se nota la emoción en su rostro cuando habla del satélite y me imagino que los bolivianos vamos a empezar a sentir eso también, porque ustedes que están inmiscuidos en lo que es el satélite, cómo funciona estar en el espacio, que solo lo hemos visto en películas, vamos a empezar a sentir el beneficio. Ha sido un placer tenerlo. Y para mí también, Priscila, mil gracias por la oportunidad. Vivamos todos un triunfo histórico para el país. No, no, es como si ganáramos una Copa Mundial de Fútbol. Démonos el gusto, celebremos el 20 de diciembre. ¿Y todos mirando? Al cielo. Así vamos a estar todos. Sí. Gracias. Gracias, usted. Igualmente. Continuamos con más. Gracias.